Hola banda de Michoacán, soy Chucho Bataco de Coda y nos vemos el próximo 16 de mayo estaremos tocando en el estudio Live Zamora, vayan por sus boletos, no se queden fuera Y otros tan solo viven, cantivos para el dinero Hay quienes solo buscan, el futuro de sus vidas Más segura, yo ya no quiero Pasar el momento de mi vida Oh, con la que se murió y se paró Y comunicara le da mi corazón Que aún, que aún, que aún Estranos Los días sin ti son como morir Oh, oh, oh